En el día de hoy vamos a traer un mazo de montapuerco que fue la carta elegida en la encuesta anterior y si vosotros también queréis decidir cuál es la carta que jugaremos en el próximo vídeo, lo de siempre tienes una encuesta en pantalla con tres opciones disponibles ve a los comentarios y selecciona el número de la carta que más te guste como mazo de monta tenemos bombardero evolucionado, caballero evo, tronquito, mosquetera, espíritu eléctrico, cañón y veneno el monta adaptado a lo que estamos viendo hoy en día en el meta el bombardero evolucionado está rotísimo y el veneno probablemente le haya pasado por la derecha al terremoto informarte de que para jugar este mazo estamos en gran desafío, un gran desafío en el que voy 7-2 tengo que ganar 5 partidas si quiero conseguir las 12 victorias, es decir, no hay ningún tipo de margen de error por cierto, como tropa de torre tenemos el cañonero y aquí estarás viendo un mazo contra el que ganarías y otro contra el que perderías, dentro primera partida del vídeo primer rival por aquí, se llama Buenrostro, del clan Clash Amigos oye amigo, me mola tu estilo vamos a poner por aquí bombardero, evidentemente con este mazo tenemos que comenzar la partida no hay tiempo para esperar, vemos que él también tiene cañonero como tropa de torre es decir, va a poder desintegrar a nuestro bomber de un golpe, al igual que nosotros a sus arqueras pero está bien porque la tropa de torre cañonero tiene menos vida que la de princesas y con el bombero al puente podemos robar un montón vamos con el caballero desde atrás, vemos arqueras, vemos caballero quién sabe si es un mazo de ballesta y será el pibe más defensivo del mundo que todavía no he visto un mazo de ballesta que tenga cañonero al menos de ballesta convencional, de recolector sí vamos a quitar por aquí para ganar el intercambio el cañonero le mete dos piñas al caballero y lo manda a Cuenca vamos a meter ahora nuestro monta para distraer al dragón infernal y si tenemos oportunidad, utilizaremos el bombardero al puente para poder raspar con el daño de salpicadura me mete carnera, yo voy con la calma absoluta a meter cañón, a meter espíritu eléctrico y dejar que entre los dos cañonazos que va recibiendo se defienda sin problema lo que está muy roto del cañonero contra los tanques es el hecho de, como hemos hecho ahora juntar la wind condition en el centro con una estructura como puede ser ese cañón y que ambos cañoneros empiecen a golpear sobre la carnera es que la destrozan vamos a poner el bombardero evolucionado por aquí hay que tratar de robar le raspamos a la arquerita una vez, le raspamos a la arquerita dos veces y todo el daño que por supuesto realizamos sobre la torre de este señor lo bueno de tener cañonero es que cuando te tiran un barbarrel puedes hacer eso para salvar a tu mosquetera, para salvar a tu bruja madre le metes tronquito y con el golpe del cañonero el barbarrel termina siendo eliminado de una forma muy rápida cuidado con el monta amigo que se te escapa te va a meter un martillazo en la torre y ahora el que tiene que llevar cuidado soy yo para defender a la carnera consejo, siempre que tengáis que defender un mega caballero situad el tanque en el centro porque os ayuda la otra torre y si en este caso tenéis cañonero pues es el doble de daño sobre el mega caballero enemigo que como veis no puede llegar a ninguna parte menudo destrozo le acaban de hacer creo que el cañonero próximamente recibirá un nerf por parte de supercell porque hay que decir que lo veo bastante fuerte tenemos que ir ciclando el bomberero para poder molestar mucho al rival sin el bombardero evolucionado la verdad que las posibilidades de ataque caen bastante oye que le estaba pasando a mi monta por cierto no quería tirar aquí un cañón quería tirar un tronco ya que no hacía falta gastar tanto en quitarse de en medio a esa carnera tronquito para alejar las arqueras podemos poner un espíritu eléctrico y terminar de rematarlas que yo creo que de hecho va a ser lo más óptimo si el rival se pone molesto con la carnera simplemente ciclamos que precisamente problemas de ciclo en este mazo no tenemos madre mía el cañonero lo que estroza las unidades no tiene ningún tipo de sentido montapuerco que va a ser defendido por MK por supuesto y espérate amigo que no se te escape todavía el montapuerco vamos a poner de nuevo el caballero al centro lo que os dije para que la torre del otro lado nos ayude y podamos defender de una forma más sencilla espíritu eléctrico para poder resetear y distraer momentáneamente a ese dragón infernal tiramos por aquí el montapuerco para seguir llevándonos al dragón infernal de paseo tiramos cañón para defender a la carnera tronquito si queremos mantenerlo con algo más de vida pero es que el daño de los cañoneros de verdad que me parece espectacular tiramos caballero al puente el rival piensa que le vamos a meter monta mi consejo es que no utilices el monta que esperes un poquito a ver si baiteamos el MK que no baiteamos el MK no pasa nada no metemos monta volvemos a la defensa con la mosquetera y le vamos quedando los intercambios al rival pensad que tenemos ventaja en la partida y que con los venenos vamos por delante metemos monta espíritu eléctrico para que si aparece el MK lo podamos resetear no le golpee tanto y el monta como veis tenga la posibilidad de meter al menos un martillazo en la torre nos queda esta defensa y ganaríamos la partida pero hay que realizarla bien vamos a utilizar el caballero por aquí arriba para parar el super disparo de las arqueras voy a meter veneno defensivo por supuesto porque tengo que frenar un poco a ese caballero y a esa carnera si no la defensa se complica muchísimo tiramos aquí el caballero en esa torre se puede aceptar mucho daño calma porque no supone tampoco un problema no entiendo vamos a meter el monta aquí no entiendo que mi rival la verdad haga un mega caballero sin que aparezca mi monta en esta situación de partida espíritu eléctrico caballero por aquí para poder distraer a las unidades metemos mosquetera metemos cañón lo bueno del cañonero es que en situaciones donde necesitas un montón de daño viene genial metemos por aquí el veneno no sé si defenderá al montapuerco lo que sí sé es que su torre está a tiro de hechizos o si me pongo picante a tiro de bomber a ver si el bomber lo hace no el bomber el bomber ha sido un fracaso vamos a meter espíritu eléctrico para distraer ponemos por aquí el venenito ponemos por aquí el tronco y con esto conseguiríamos ganar la partida no creo que sea el meta amigo buenrostro para jugar cartas como el MK como el caballero y como la carnera porque el cañonero las destroza en un visto y no visto ganamos la primera partida del vídeo y nos vamos a por una segunda la verdad que nuestra cuenta mete miedo porque se llama Miguel pero tiene un top 12 del torneo mundial meteos por aquí la mosquetera otro rival que lleva cañonero de verdad os lo digo creo que al cañonero próximamente le va a caer un nerf muy heavy porque los pros se están quejando un montón vamos a meter aquí el caballero ya sabéis que el cañonero va bastante justo contra unidades como el barril de duendes por lo tanto tenemos que gastar todo en poder quitárnoslo del mapa lo suyo habría sido meter un tronco pero yo no escojo mi rotación inicial ahora que viene la lanzafuegos no penséis que podéis activar la torre porque el cañonero la mata de un golpe dispara tan rápido que desaparece del mapa meteos por aquí el bombardero para poder distraer al mini peca seguimos distrayendo con el montapuerco y dejamos que el cañonero lo vaya eliminando bajamos el cañón para quitarnos de en medio a los amigos rompemuros y el espíritu eléctrico para matar los bats está bien que el rival tenga cartas de bait porque son unidades que contrarrestan al cañonero sabéis que la cadencia de disparo de esta tropa de torre es bien baja en comparación a la torre de princesas y tienes que estar muy atento contra los barriles de duendes contra los bats etc lo guapo del cañonero es que cuando defiende un barril de duendes se queda mirando hacia donde detectó al último duende en este caso detectó al de esta esquinita y se queda mirando hacia allí metemos caballero ojo el bombereo que tenemos al puente podemos raspar sobre la valquiria como hacíamos en el comienzo de la partida anterior contra el caballero un triple del bomber dos triples del bomber me está regalando un veneno amigo lo voy a tirar no tengo nada mejor que hacer para eliminar esa lanzafuegos vamos a ganarle el intercambio sin problemas en principio a esa valquiria y no hace falta que defendáis los rompemuros pensad que en esa torre se puede aceptar bastante daño si gastas el tronco después te quedas vendido para defender un barril de duendes eso es asumir daño de forma inteligente en clan royal espero no tener que gastar nada vale no porque mi rival no ha puesto los bats de la mejor manera ya que no le ha ayudado el cañonero a poder eliminar la musky meteos monta tronquito para el barril de duendes de vuelta cuidado con esa valquiria evo que oye ya que estamos podríamos incluso intentar activar la torre porque si la traemos al centro y gira conseguirá con el tornado activarnos la torre central vamos por aquí el bombardero caballero arriba para parar a la lanzafuegos evolucionada vamos a meter ahora el montapuerco supongo que defenderá con mini peca es lo que yo haría espíritu eléctrico para resetear a todo el mundo ahí vamos a ganar el intercambio porque el mini peca se centra en el caballero y ahora hacer la defensa de nuestra vida con el cañón amigos si tienes que gastar en esas situaciones donde tienes una valquiria y un mini peca que no es el ataque más peligroso tienes que darte cuenta de que si gastas bola de fuego y flechas te quedas vendido y que tu ataque no va a llegar a ningún sitio bueno para eliminar la lanzafuegos para dañar la torre para quitarnos de en medio a los murciélagos y ahora pues oye solo que hacer una defensa bastante buena aquí de los rompemuros y de todas esas cartas que tenía el rival preparad la defensa del barril de huendes por si lo quiere utilizar amigo a bolas de fuego no vas a llegar ponemos por aquí el bombardero esa era la idea defender a los rompemuros con tronco y espíritu que no conté con que se iban a desviar al cañón y después no pasaba nada porque teníamos el bomber para defender fácilmente a ese barril de huendes otra partida grada y oye no estamos tan lejos de completar este gran desafío también os digo que las partidas con cañoneros se sienten bastante más intensas porque perder 400 puntos de vida en la torre respecto a la princesa se nota bastante otro rival que tiene cañoneros no sé si tendrá tornado pero no me haría gracia que me defienda el montapuerco de la mejor manera eso sí no penséis que por ejemplo contra un montapuerco por tener mucho daño ese cañonero va a ser una herramienta que pueda defenderlo sin problemas porque como veis ha perdido más de media torre vale la idea aquí es defender con mosquetera la idea por supuesto es colocar veneno y acabar con la máquina voladora espíritu eléctrico de momento para distraer a esa máquina y meterle un poco más de daño y ya que estamos vamos a meter el tronco para poder acabar con la bruja nocturna y que los murciélagos aparezcan dentro del veneno si no después tendríamos muchos problemas para defender lo bueno es que en este mazo tenemos mosquetera que ya hace bastante año veneno que ralentiza las unidades como habéis visto tronquito para empujar y el cañonero que mete un daño bestial sobre los tanques y anula al golem sin ningún tipo de problema metemos bombardero por aquí hay que ir ciclando la evolución que es la que nos permite raspar al puente como por ejemplo en esta situación donde el rival coloca a los bárbaros desde atrás nos vamos a olvidar un poco de lo que pasa en la izquierda porque son solo dos barbaritos y encima nuestro bomber va a quedar con vida nos vamos a la derecha con la mosquetera a ganar el intercambio y después aprovecharla por supuesto en el counter push le mete tal piñazo a los bárbaros que el bomber se los quita de uno es que eso me parece muy heavy meteos monta la idea aquí es proteger a la mosquetera mantenerla con vida para que pueda tradear todas las unidades del rival que tiene pinta de que lo va a conseguir sin problema espíritu eléctrico para seguir rotando nuestro sillón de montapuercos si pone maquina voladora no recomiendo poner veneno porque ya perderíais esa inercia de ataque vamos a ver como quiere defender amigo mala idea defender con golem cuando tengo el bomber evo disponible lo meto al puente y a raspar un montón de daño en la torre de este señor vamos a esperar a que la maquina voladora le pegue al cañón y ahora nosotros ponemos la mosquetera para que acabe con ella pensad que si gastáis el veneno no tenéis algo más que defienda al golem pero gastando la mosquetera siempre nos va a quedar la carta disponible para bajar al tanque del rival meteos montapuerco en principio esa torre ya debería estar tumbada podemos poner veneno podemos poner tronquito yo no voy a poner veneno sobre los barros no creo que me compense sabiendo que el rival tiene bruja tiene dragón eléctrico tiene maquina voladora y demás simplemente ponemos un tronco para dañar un poquito más la torre y que ya 100% esté a torre de hechizos por lo general si no viene el golem por delante las defensas contra las unidades de soporte del rival tienen que pasar por nuestra mosquetera no por nuestro veneno a no ser que os ponga 15 unidades juntas ya tiramos la torre del rival no tiene sentido amigos míos si sois jugadores de golem hacer un golem detrás de la torre central cuando faltan 30 segundos de partida y menos que entre un mazo de estructura porque está claro que lo voy a poder distraer sin problema metemos el espíritu eléctrico para acabar con el bomber voy a meter el veneno simplemente para ralentizar mira por ejemplo he lanchado ahora a una bruja nocturna cañón otra mosquetera realmente lo que estoy haciendo es ganar tiempo porque no tengo que defender pero de todos modos lo habíamos conseguido sin ningún tipo de problema los golems muy poco tienen que hacer contra este tipo de mazos de veneno y cañonero ciclado rápido otra partida que ganamos otro rival que lleva cañonero y dentro siguiente partida volvemos a jugar contra princesa en la torre del rival ya era hora estaba cansado de jugar contra los cañoneros a ver si mis bombers pueden tener un poquito más de utilidad que el cañonero al quitárselos de un golpe los deja bastante tiesos oye un golpe de monta no viene nada pero que nada mal vamos a bajar la mosquetera por aquí no sé si mi rival querrá utilizarle un hechizo un tornado para poder acabar con ella porque entiendo que llevará las dos opciones de carta en el mazo vemos caballero bombardero ahora vemos dragones esqueletos puede que sea un mazo de golem o de sabueso de lava tiramos el espíritu eléctrico por aquí para ganar algo de tiempo que mi mosquetera haga bastante daño sobre los dragones esqueletos con leñador voy a descartar el lava y me voy a centrar en un mazo de golem también podría ser un globo hielo pero lo dudo bastante más tiramos bombardero desde atrás el siguiente paso sería meter monta pero como el rival puso recolector le metemos veneno para que no nos empiece a sacar elixir eso sí con esas cartas tiene un tornado y si tiras monta ahora lo más probable es que te active la torre que he de decirte que tampoco te viene mal porque después tienes la mosquetera disponible para las defensas y si no te puede matar a las mosqueteras con los tornados van a poder realizar todas las defensas sin ningún tipo de problema por eso por ejemplo ahora que nos gasta el golem metemos el monta si te quieres activar la torre perfecto pero ya sabes que no me vas a poder hacer absolutamente nada en el ataque por eso el rival es inteligente y en lugar de gastar el tornado mete presión con el dragón eléctrico defendiendo al monta y pasando al counter push cañón por aquí dos cañones tres cañones en breve defendiendo al golem no creo que tenga posibilidades de llegar a ninguna parte tiramos por aquí el caballero para poder distraer lo bueno del cambio de target del cañonero es que es mucho más heavy que el de la torre de arqueras porque el daño es un por tres un por cuatro y al dragón eléctrico como veis lo deja tieso de un disparo hemos ganado el intercambio a los dragones que estos con la mosquetera momento interesante para poder aprovecharle en el counter push acompañando a nuestro montapuerco hacer que el rival pierda la rotación gastando tornados y todas esas cosas ahí está perfecto no he defendido con bomber porque digo si me pones un bomber al puente igual tengo un problema y como no tenía mi caballero para proteger iba a estar bastante vendido ya que la reducción de daño habría seguido estando presente metemos caballero por aquí preparamos ahora el siguiente ataque no vamos a por el recolector porque pensad que en esta situación de partida ese recolector tampoco va a poder sacarnos tanta ventaja tumbamos la torre del rival y nos ponemos a defender es lo que yo haría en este estilo de situación le ganamos el tradeo al bomber evo no está nada mal y ahora solo hay que empezar a meter venenos defensivos recordad que el rival no tiene hechizo fuerte y eso os agradece podéis juntar las unidades sin ningún tipo de problema y si no ya os las juntará él con el tornado tiramos veneno por aquí para ralentizar a todo el mundo metemos el caballero arriba para poder acabar con el leñador lo dejamos ahí básicamente para que la furia no esté acompañando como a él le gustaría al golem cañón arriba para seguir distrayendo lo bueno de ese cañón es que si aparece el tornado pues las unidades se quedan arriba y tu mosquetera va a quedar disponible buen espíritu eléctrico para distraer el cañonero haciendo la defensa de su vida bajamos caballero bomber al puente por si aparece de nuevo el suyo y con eso conseguiríamos ganar también a mazo de golem los mazos de golem tienen muy poco que hacer de verdad contra este monta vamos a titular el vídeo por ese camino nos queda una partida si la ganamos completaremos el gran desafío de una forma bastante épica así que dicho esto vamos a por el último gameplay del vídeo de hoy última partida del vídeo seguimos on fire con nuestro mazo de monta lo vamos a utilizar directamente al puente oye resumen del vídeo tres cañoneros en contra dos torres de princesas vemos que el rival tiene bárbaros podría ser un golem podría ser un chispitas o podría ser un sabueso de lava lo más probable es que sea la última opción tiramos por aquí el espíritu eléctrico el bomber nos va a permitir ganar los traedos sin problema y el cañonero nos echa un cable bastante bueno para desintegrar los bárbaros no creo que sea otro golem también podría también podría ser un mazo de golem con ese bomber pero no va a ser sabueso de lava vale ponemos la mosquetera desde aquí porque sinceramente no tenemos otra cosa que hacer la rotación lo suyo sería presionar con un monta en la línea contraria y ahora si vemos que mete el globo podríamos utilizar el cañón para bloquear el paso de la carta que realmente nos haría el daño metemos por aquí el venenito para alentizar a esos esbirros que no nos maten a la mosquetera importante que se quede con vida y el cañonero pues oye ahí va eliminando a los lava pups en breve vamos a intentar salvar un poco a la mosquetera ya que si no no íbamos a poder defender con esta rotación de musky y llegar a la siguiente habría sido bastante incómodo porque después el globo nos haría un destrozo bajamos al bombardero por ahí espíritu eléctrico para poder distraer y creo que con tronco si porque el cañonero los mata de un golpe con eso dejamos al cañonero on fire trayendo a los bárbaros oye me está molando mucho jugar esta tropa de torre que por cierto para defender al globo viene también muy pero que muy bien vamos a meter el caballero por aquí simplemente por ciclar supongo que el rival va a querer defender con esbirros esbirros que después traería el cañonero bastante fácil voy a poner la mosquetera para ir defendiendo al lava ya os digo que si aparece el globo la idea sería bloquear el paso del sabueso de lava para que el globo esté por delante y la defensa sea más sencilla vamos a ver como quiere acompañar en este caso era imposible porque ya el lava estaba por delante metemos el veneno para ralentizar por aquí un poquito al personal el espíritu eléctrico para acabar rápidamente con los lava puffs y ahora el cambio del target va sobre el globo disparo del cañonero y adiós globito no puede seguir avanzando de hecho es que no nos llega ni el daño de muerte lo cual me parece bastante épico mira ahora que ha gastado los esbirros momento ideal para poder poner nuestro montapuerco tened en cuenta que vosotros a los barros los vais a bajar con el bombardero y la idea simplemente es desciclarlos para poder hacer daño con el siguiente monta bajamos mosquetera adelantada bajamos espíritu eléctrico por aquí para resetear así el dragón infernal no podrá acabar con el caballero y este señor tendrá que seguir gastando unidades lo más probable es que llegados a este punto te haga unos esbirros para defenderte al monta me sorprende que los haya querido tirar por la otra pero oye ya tengo el venenito para tradear a los bárbaros con ese golpecito de monta que acabo de meter no dejéis al rival estar cómodo en la partida al final tiene un sabueso de lava y lo que más le molesta es que le estéis presionando constantemente metedos por ahí el espíritu eléctrico tranquilo amigo que no voy a gastar nada más simplemente hago esas jugadas para molestarte un poquito ponemos tronco eliminamos al bomber vamos de nuevo con el monta yo supongo que ahora sí querrá defender con los esbirros al menos es lo que yo haría caballero por aquí vamos a poner mosquetera y empezamos rápidamente a ciclar la siguiente si tira el globo muy pronto le podemos hacer lo que os comentaba anteriormente pero no parece que el rival vaya a querer hacer eso metemos por aquí el espíritu eléctrico para poder resetear metemos el cañón para poder distraer el tronco simplemente lo utilizamos para ciclar la siguiente mosquetera y el espíritu eléctrico va a ralentizar a todo el mundo creo que no hace falta gastar nada más ese dragón infernal está bastante dañado y la mosquetera acaba de hacer una limpieza espectacular de todo lo que había por el mapa voy a meter el monta y voy a meter el bomber por si aparecen los bárbaros tirarle el predict para poder meter daño si no tienes que defenderlo porque oye no creo que te quieras llevar ese triple en torre a ver si el dragón infernal pasa por delante que sería lo más óptimo ahí está ponemos por aquí la mosquetera no hace falta que la estéis nada más metemos el cañón para poder llevarnos de paseo al globo metemos el espíritu eléctrico para poder ganar tiempo vamos a tirar el tronco por aquí para salvarlo primero a la musqui y para después poder ciclar la siguiente mosquetera que nos ayude a defender al globo de verdad que es increíble lo del cañonero ahí con princesa de torre seguramente no defenderías vale vamos a empezar a hacer el ataque con absolutamente todo tienes que defender amigo no puedes permitir que el monta llegue a tu torre que salte el espíritu eléctrico sobre todas las unidades y aquí la idea como va a poner lava que es una unidad más pesada que el globo y tarda mucho en llegar es simplemente ir a ciclar otro veleno sobre la torre del rival para poder ganar la partida antes de que el globo y el lava sigan avanzando hacia nuestra torre y eso sería todo por hoy señores jugadores de montapuerco con cañonero se ha quedado por cierto la pantalla pillada así que lo que os habrá puesto Félix es la repetición de los últimos 10 segundos voy a conectar de nuevo por aquí para que podamos abrir nuestro cofre y reclamar el libro de cartas épicas que tenemos en otra cuenta porque si creo que estamos ahí está en otra cuenta el libro de cartas épicas abrimos el cofre no nos tocará interesante pero hay que decir que el desafío ha estado muy épico si os ha gustado el vídeo chicos recordad como siempre dejar vuestro like vuestra suscripción y utilizar el código Bail estaréis viendo en pantalla la encuesta para decir cuál es la carta del próximo vídeo el de hoy hay que decir que ha sido top montapuerco y cañonero me decís por los comentarios qué queréis ver en el día de mañana así que señores me despido y os veo en el próximo vídeo bye